Confía en Nuestra Madre El día de las flores sin el aire y sin el sol Marchitándose sin agua y peliéndose un color Este día de hermano que no sabe que es amor Que no descubre en su madre el camino que va a Dios Confía en Nuestra Madre como el Padre Champañá Confía en Nuestra Madre